hola muy buenas a todos chicos y chicas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a una nueva maratón en world of tanks de acuerdo como ya pasó pues con el proyecto de 130 pm el canar bonacción x etc nos llega un nuevo tanque para poder conseguir o bien gratuitamente si hacemos todo el maratón o bien con descuentos si no conseguimos completarlo el tanque esta vez trata del ts 5 de acuerdo es un antitanque de tier 8 de la rama estadounidense antitanque sin torreta como podéis ver aquí que no recuerda mucho sobre todo a mí me recuerda mucho al al e3 por el tema aquí del de cómo tiene el mantelete y todo o incluso lo podría ser también al de 28 estándar vale no no el prototype como podéis ver pues de una forma muy parecida a estos dos tanques que he dicho tiene esta protección aquí contra las seguramente contra las municiones explosivas o hit seguramente que se fragmentarán antes de golpear las orugas pero obviamente aquí le podéis traquear sin ningún tipo de problema entonces como ya sabéis en estos vídeos vamos a hacerlo de la siguiente manera primero vamos a ver las características del tanque a secas de acuerdo ya ves que lo tengo únicamente contribuyendo 100% sin ningún tipo de habilidad y sin ningún tipo de módulo para que podáis ver el tanque con las estadísticas naturales vamos a decirlo de esta forma después seguramente lo compararemos con dos antitanques premium y también con antitanques no premium para ver un poco la comparativa veremos cómo está el tema del blindaje en tan gg y luego haremos un par de partidas como siempre sabéis la primera partida que echaré con él para las primeras impresiones y luego una que quizás sea un matchmaking un pelín más desfavorable para ver qué tal se mueve este hombre de acuerdo así que vamos a empezar para empezar y ahora podéis ver aquí que este hombre calza un cañón de 120 milímetros de acuerdo que ojito que penetra 248 con ap de acuerdo no está nada mal la penetración que tiene este señor pero para nada mal es decir con 248 puedes pegarte con tier 9 y 10 muchas veces bien y si hiciera falta tirar un poco de munición especial o premium que es una que es una hit de acuerdo pues penetra 300 milímetros de blindaje de acuerdo el daño alfa son 400 y si tiráis explosivas son 515 la dispersión no parece muy buena 044 y el tiempo de apuntar son casi 2 segundos sin embargo el dpm está muy bien 2800 es muchísimo porque porque la agencia de tiro está bastante bien de hecho vamos a mirarlo aquí ahora en las en este set de aquí a ver que lo veis mejor aquí perfecto ya veis 400 de daño 248 mediación media pero fijaos que el tiempo de carga son 8 segundos de base que quiere decir que lo podemos bajar prácticamente a 7 porque la barra de carga ya nos baja un 10 por ciento que serán 08 con lo cual ya bajamos prácticamente un segundo en manos de armas y reacciones estaremos en 7 segundos y poco así que no está nada mal pegar 400 con 248 mediación cada 7 segundos más o menos de acuerdo la depresión 5 grados hombre tampoco podemos esperar tener una súper depresión con este tipo de unidades de acuerdo son más pensadas para estar en callejones en posiciones muy estáticas donde puedan exponer parte del blindaje y disparar a objetivos que están en llano la elevación si está muy bien 20 grados así que no habrá problemas intentan sorprendernos desde arriba alguien que tenga mucha depresión 10 grados únicamente el cañón bueno es un tanque sin torreta así que tampoco podremos esperar girar mucho será un poco más o menos como esto de acuerdo tiempo de apuntar unos 1.73 por eso siempre me gustan mirar más estas 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 más que las del cañón 0 42 si es un pelín mejor que la que hemos visto aquí era 0 44 y ya veis que el dpm es muy bueno porque porque es que disparamos bastante rápido son siete segundos prácticamente de acuerdo de hecho será más porque dios 736 aquí me está poniendo perdón 8 15 y así o con equipamiento seguro que llevamos a siete segundos y poco entonces el dpm es porque disparamos muy rápido con una con un alfa bastante bueno son 400 la supervivencia pues tenemos 1500 puntos de vida que está bastante bien y ojito el blindaje chicos 260 a mí esto me está recordando mucho a un e3 a un e3 en tier 8 porque es que 260 creo que no hay ningún antitanque que tenga tanto porque el yactair creo que tiene 250 ahora que me da el t28 pero creo que no llega tanto entonces ahora mismo si nos parece mucho al e3 querrá decir que la parte está de abajo será seguramente la vulnerable porque aquí arriba va a ser complicado quizá en la cúpula miraremos en tangy y a ver qué tal pero lo que esta superestructura va a ser muy complicado darle con 260 porque a larga distancia sabéis que la munición pierde pierde penetración entonces va a ser complicado darle por ejemplo con una hit del mismo pues no agitar la que no pierde penetración con lo cual se le podría dar sin problema pero a ps y a pcr esa distancia va a ser complicado darle este señor es lo digo los laterales sí que están mucho más desprotegidos 100 milímetros hay que no haber problema para entrarle con ningún tipo de munición seguramente menos con explosiva y la parte trasera pues si con explosivas y que se podrá entrar seguramente pero laterales y tal no habrá ningún tipo de problema con como suele pasar con ese tipo de unidades movilidad 26 por hora de marcha delante bueno bien no es tan lento como un t95 por suerte obviamente no puede ser muy rápido sólo faltaría pero 26 no está mal y 12 marcha atrás tampoco lo veo mal ocultación bueno lo que queráis ponerle no es que tenga mucha pero sigue el perfil es un pelín más bajo así que bueno se le puede meter ocultación que tampoco estaría mal y la detección son 370 pero yo creo que aquí saber lo suyo será meterle el telescopio si quieres jugarlo muy sniper o si quieres jugarlo un poco más brawler pues no pero claro si yo creo que este hombre con la movilidad que tiene y sin torreta jugarlo brawler como no sea en himmelsdorf o en ruinberg sitios muy muy cerrados yo creo que lo suyo va a ser un poco a distancia no 370 es poco pero si metemos ópticas y tal yo este hombre le metería ventilación obviamente le podríamos meter la barra de carga para maximizar el dpm lo sea sería un buenísimo y quizá yo le meteré las el telescopio binocular pero esto por mí de acuerdo entonces antes de pasar al tan jisi para ver un poco lo el tema del blindaje y todo vamos a compararlo de acuerdo yo aquí lo he puesto con varios tanques lo he puesto en una primera tanda lo he puesto con tanques premio antitanques premium de acuerdo de tier 8 scorpion cda 105 130 pm el wazoo 120 y el strv s1 de acuerdo y más aquí lo he puesto con antitanques digamos de rama normal el at 15 el 111 el anillac tiger 8 8 es premium perdón este debería estar por aquí después bueno me tenéis en cuenta se me ha pasado el t28 y el t28 protege para que son unos tienen más chapa entonces a excepción de este debería estar más aquí pues lo pondremos de hecho podríamos hacerlo de otra forma podemos quitar estos de aquí exactamente que te quitaré quitaremos estos de acuerdo aquí pondremos el el jack tiger si lo hacemos en un momentito ya ya tenemos puesto vale carros vemos aquí el jack tiger y ahora sí pondremos los tanques de línea de acuerdo los cazacarros puedes poner borsig si queréis pero yo lo hacía más para comparar el tema del blindaje de acuerdo así que lo que haré será poner podemos en el ferdinand si queréis para hacer un poco más de comparativa el 100 en el 101 también porque se tiene bastante chapa pondremos el t28 y el prototype de acuerdo pondremos estos de aquí y ahora sí que con estos tenemos ya un poco más de comparativa vale primero compararemos con los antitanques premium como podéis ver en lo que es el daño de disparo únicamente el 130 pm tiene un alfa mayor pero el resto pues está un poco en la línea tiene más el guanzú que es chino y tiene más el escorpión g de acuerdo con lo cual el alfa no es que esté muy roto ya lo podéis ver hay un par de tanques premium que tienen más alfa como son el escorpión y el su 130 lo que es la penetración sin embargo únicamente el sdrv s1 es el que es el que lo supera de acuerdo porque obviamente tiene mucha más penetración tanque antitanque sueco pero el resto fijaos que las penetraciones solo el escorpión se le parece un poco en 2.46 pero el res y el su 130 con 2.43 bueno el dos bueno perdón el guanzú tiene la misma sí con lo cual estamos un poco en la misma línea únicamente el jack tiger tiene menos porque es un cañón inferior de acuerdo pero en lo que respecta tanques premium pues ya está un poco en la línea de acuerdo así que de momento no está mal en la cadencia de tiro de acuerdo lo menos en el tiempo de recarga tiempo de recarga sí que aquí ya podéis ver que empieza a haber diferencias fijaos que únicamente el jack tiger 8.8 tiene mejor dpm de acuerdo el resto es peor aquí tenemos que bueno no pero si no en lo que se rebea a tanques premium de acuerdo el tanque premium es de los más rápidos fijaos que son 8.15 fijaos el escorpión el 130 pm incluso el guanzú 111 e incluso el sdrv s1 disparan más lentos que el ts5 de acuerdo aquí lo podéis ver en velocidad los ángulos de presión y elevación bueno esto ya os he dicho que en este caso el s1 tiene más por el tema de la suspensión hidroneumática los límites del cañón pues obviamente claro que los que tengan torretas nada y fijaos el dpm pues tiene exactamente el mismo dpm que el jack tiger 8.8 porque porque dispara más rápido perdón porque pega más porque pega más dispara menos rápido pero pega más el jack tiger 8.8 pega 2.40 y nosotros pegamos 400 así que es normal que tenga el mismo dpm porque lo compensa así que ya vais a ver que el dpm viene por esa combinación de ratio de fuego y daño alfa no está mal sinceramente no se le ve pasado porque si lo comparáis con otros tanques premium pues el escorpión y el s30 tienen torre de movilidad etc ese tiene chapa porque en lo que es puntos de vida también fijaros que tiene los mismos que el jack tiger 8.8 pero tiene más que el escorpión el cda el s30 pm el guanzú o sea es más resistente y tiene más puntos de vida y obviamente el blindaje es brutal delante lo podéis ver tiene incluso más que el jack tiger 8.8 que era 2.50 así que es una bestia mucho más parecida al e3 sinceramente es un e3 en tier 8 ahora mismo por lo que parece si miramos aquí por ejemplo en la potencia del motor pues también tiene un motor más potente para moverle porque tiene que pesar más tiene más peso este señor así que tiene que tener un motor más potente y lo que es vamos a ver por aquí por ejemplo vamos a ver en la ocultación pues la ocultación por ejemplo hay tanques que la tienen mejor obviamente no es un tanque muy pensado para estar de sniper en el sentido de que pues tiene mucho más el cda 105 el 130 pm, el 120, únicamente el jack tiger es un estilo de juego más parecido al jack tiger en el sentido de que nos ponemos en un sitio, tenemos cierto camuflaje pero tampoco podemos esperarse en un ninja como puede ser el cda 105, el 120, el srvs1 son mucho más camperos en este aspecto y lo que respecta al alcance de visión pues ya lo podéis ver, tampoco está tan mal ahora que lo vemos, porque el scorpion tiene menos tanto el cda, el 130 pm, etc únicamente el jack tiger tiene más visión así que está un poco, no lo veo tan desbalanceado sí que es cierto que el blindaje es muy cheto hay que decirlo ahora de entrada el alcance de señal, el alcance de señal tampoco es un cosa que importa mucho porque se puede bufar con habilidades y tal vamos a ver la comparativa realmente con con los como ejemplo con el sr101, el t28, voy a quitar ya estos tanques de acuerdo, si queréis volverlo a ver, pausad el vídeo y lo volvéis a ver, lo digo para que sea más fácil verlo ahora de acuerdo, fijaros con los tanques de línea que ya tienen más chapa de acuerdo fijaos lo que sería lo que decimos de puntos de vida perdón, vamos a ir arriba del todo para hacerlo bien de acuerdo, ya lo podéis ver aquí pues el daño medio lo tiene más alto la penetración la tiene más alta el tiempo de recarga únicamente el Ferdinand tiene un tiempo de recarga bueno, perdón, digo mal tengo que aprender a leer perdón, eh el tiempo de recarga no es el mejor de acuerdo pero como podéis ver compensa por el alfa también velocidad gira el cañón bueno, ángulos de presión y elevación vale, así tiene muchísima elevación y sin embargo el DPM sigue siendo el más alto por el tema del alfa los puntos de vida los mismos que el Ferdinand de acuerdo y que el T28 pero el blindaje que es lo que queremos ver realmente pues frontalmente no le gana nadie fijaos que el T28 tiene 254 es prácticamente lo mismo pero son 6 milímetros más de penetración que a veces por el RNG te pueden ir bien así que tiene incluso más chapa que el que el T28 de acuerdo eso hay que tenerlo muy en cuenta de acuerdo si un T28 os costa penetrar este os va a costar incluso un poco más así que ojito con este señor en la chapa que tiene para mí ahora ya definitivamente es un E3 en tier 8 de acuerdo potencia del motor ya lo podéis ver aquí límite de carga me interesa ver más realmente los temas de ocultación ya lo podéis ver aquí únicamente el 101 tiene más ocultación pero el 101 más de una vez se juega a Brawler porque tiene mucha chapa también pero tiene mejor ocultación incluso que el que el T28 Prototype y que incluso el a ver no si tiene mejor que el Ferdinand pero menor que el que el T28 normal y en lo que es en movimiento pues ya lo podéis ver aquí y lo que es el alcance de visión pues tiene mejor el 28 y tiene mejor señal de radio en general ya podéis ver que no es que esté muy pasado pero en blindaje sí es un tanque que es un E3 en Tier 8 de hecho vamos a ver ahora en Tank GG a ver qué tal a ver qué tal vemos la distribución del blindaje y de ahí nos iremos a hacer las primeras partidas ¿de acuerdo? yo le pondré únicamente equipamiento le pondré lo que os he dicho la barra de carga la ventilación y las ópticas o sea el binocular pero no voy a poner ningún tipo de habilidad únicamente el sexto sentido con una directiva para saber cuánto me ven pero nada más ¿de acuerdo? para mejor las primeras partidas así que vamos al lío a ver primero el Tank GG bueno pues ya estamos aquí en Tank GG aquí tenéis el TS5 en el modelo de colisión y vamos a ver un poco cómo va el tema del blindaje ya podemos ver que aquí pues fijaros 274 esos 260 según como enganches puede ser incluso un autorrebote 265 con un 36% de posibilidades es complicado penetrar por aquí el mantelete ya olvidaros directamente ya no hay nada que hacer como podemos ver aquí en la parte baja sí que hay más posibilidades son 221 prácticamente creo que cualquier tier 8 con un poco de pegada y si no con munición premium o especial puede penetrar la parte baja así que es un poco como el E3 en el sentido ya veis aquí incluso que son 197 aquí no va a haber ningún tipo de problema aquí arriba fijaos que es un poco engañoso porque aparece un poco en amarillo pero fijaos que es rebote seguro fijaos rebote muy pocas posibilidades casi 300 de penetración rebote rebote no os matéis vamos a ver la cúpula la cúpula en cambio sí que se puede penetrar fijaos son 181 prácticamente 200 milímetros de penetración así que la cúpula sí que se le puede entrar de acuerdo ya veis aunque a veces puede dar algún rebote si lo ponemos un poco más aquí aquí no hay problema pero si dais un poco más para aquí fijaos puede rebotar así que ojito que hay que darle bien en la cúpula apuntarle bien porque si os vais un poco al lateral ya veis aquí ya nos pasamos casi 300 si os quedáis más por el centro por aquí son menos de 200 así que no habrá ningún tipo de problema en penetrarle aquí con tanques precisos o bien que estéis cerca le podréis entrar sin ningún tipo de problema pero frontalmente si esconde la parte baja va a ser muy complicado ¿de acuerdo? si sois un tier 10 puede que incluso tengáis que tirar de oro porque 260 250 aquí 300 etcétera sin embargo en el lateral como ya podéis ver no hay ningún tipo de problema 160 112 etcétera incluso aquí incluso aquí fijaos con una explosiva que le podéis hacer muchísimo daño la cúpula lateral ningún tipo de problema pero incluso aquí veis 195 incluso en la parte más central mantén de 220 podéis entrar también aquí 208 incluso en estas partes más cercanas al frontal del tanque le podéis entrar sin ningún tipo de problema así que yo creo que se confirma el diagnóstico es un E3 en cuanto al blindaje se refiere en tier 8 ¿de acuerdo? hay que entrarle en la parte de abajo sí o sí y en la cúpula únicamente ¿de acuerdo? pero no por los laterales o por la parte más baja de la cúpula porque después ten algún rebote aquí un poco raro ¿de acuerdo? en principio en la cúpula no debería hacer falta ni oro ni munición especial y aquí abajo tampoco dependiendo del tanque que seas pero en principio no debería hacer falta ¿de acuerdo? si no pues tiráis de oro y ya está pero por abajo se le puede entrar ahora el frontal olvidaros ¿vale? es un E3 en tier 8 en lo que frontal se refiere si le cogéis el lateral os lo coméis ¿vale? no hay ningún tipo de problema ¿vale? aquí bueno aquí es un punto raro no le disparéis aquí de todo esto para dispararle no hay ningún tipo de problema así que ya lo veis si le ponemos en el modelo live pues ya lo podéis ver aquí también lo que decíamos no os matéis a dispararle por aquí aquí sí pero la parte más abajo mejor que no en la cúpula sin ningún tipo de problema pero ya lo veis aquí si no congeláis el vídeo y lo podéis ver por el esquema de colores no vale la pena aquí sí ¿de acuerdo? y si está hacia abajo pues sin ningún tipo de problema si lo cogeis así pues no disparéis tan aquí id a buscar más esta parte más evidente y la cúpula sobre todo así que ya lo podéis ver chicos es un E3 en toda regla en tier 8 con lo cual hay que enfrentarse a él como un E3 intentando evitar el frontal o si no abajo o arriba y si no buscar los laterales pues aquí estamos en la primera partida que eché con el TS-5 tuvimos la gran suerte que nos tocó Himmelsdorf un mapa bastante adecuado para este antitanque estadounidense ya podéis ver un poco la movilidad no es que sea lento pero tampoco es rápido es decir una movilidad bastante decente hasta este cierto punto y como digo un mapa muy muy propicio para el TS-5 por el hecho de que es estrecho no hay muchos sitios que puedan flanquear fácilmente etc y como siempre pues ya veis aquí en el chat pues ya la gente empezaba a preguntar Dios mío que es el TS-5 etc es lo que tenemos que lidiar siempre la gente que probamos los tanques que hay gente que se centra mucho en esto el nuevo premium si es un nuevo premium etc y veis aquí tenemos un Chrysler G y va a ser un enfrentamiento curioso porque el Chrysler también es otro premium es un tanque bastante blindado así que vamos a ver que tal se desempeña el TS-5 ahí está el Defender y en un momento digo bueno voy a esperarme un poquito para cruzar no sea que el Chrysler me coja el lateral y ahí se que me podría dar un golpe bastante fuerte pero como veo que el Defender deja esa posición que va fantástica para el TS-5 porque cubrimos la parte baja del 6 que es lo que nos interesa realmente tipo como el E3 y aquí pues bueno empieza el enfrentamiento con el Chrysler el Chrysler seguramente lo mejor se va a intentar darle en la cúpula porque cuesta bastante más penetrarle frontalmente vale ya empezamos con los rebotes de acuerdo intentaremos apuntar aquí a la cúpula y es lo que os digo a veces cuesta de acuerdo nuestra penetración está bastante bien de acuerdo porque son 248 como ya hemos dicho antes pero veis a veces cuesta esa precisión que tiene de intentar dar puntos débiles y fijaros que el Chrysler no es que esté muy lejos de acuerdo pero cuesta un poco más aquí ya tiramos de las hit porque bueno voy a probar de las hit a ver si con un poco de suerte como no pierden penetración con la distancia deberíamos poder dar pero veis no le acabamos de dar bien exactamente con lo cual quiere decir que este tanque no es tan preciso a cierta distancia y mira que estamos cerca pero para apuntar a puntos débiles quizá le falla un poco de precisión de momento nos centramos aquí os olvidamos de la batalla porque tampoco podemos hacer otra cosa a ver ahora si puedo enganchar al Chrysler ahora si 378 un daño alfa un poco bajo porque sabéis que la media son 400 así que es un rol un poco bajo aquí con el Chrysler pero le hemos podido entrar en la cúpula sin problema hemos usado la hit 300 milímetros es cierto a ver aquí hemos fallado no hay forma si no le damos justamente en la cúpula al Chrysler no le damos entrar aquí el problema también es como podéis ver pues que se están colando el bachat del EBR otro bachat aquí así que bueno me sentí en un momento del Chrysler sigo ganando la hit no debería haberlo hecho aquí obviamente con un bachat no debería haber hecho el autopuntado porque lo he perdido aquí está el EBR EBR autopuntado tampoco me servirá pero bueno con el frontal lo aguantamos perfectamente no hay problema y a ver aquí es un paciente un poco peligroso porque siempre que os rodean con este antitanque con tanques sin tueta siempre es peligroso así que aquí está un poco pendiente pero veis que el Chrysler parece que viene hacia aquí y me quedan dos hits solo así que me lanzo contra él directamente tengo bastantes puntos de vida aquí me rebota no hay problema entro en el clench y aquí a ver si podemos dar torreta quizá cuesta un poco más pero ahora como se separa ahora sí no hay ningún tipo de problema entrando de abajo el defender también le entra y gracias a la recarga rápida del TS5 acabamos con el Chrysler sin problemas de acuerdo quizá no habría hecho falta la hit en la parte baja del Chrysler realmente pero fijaos que de momento ya tenemos 1300 de rebotado la partida va bastante bien 7-5 y aquí claro enfrentarte a blancos o sea objetivos como el Vachar en 5T que son vehículos rápidos realmente no es la mejor opción para este antitanque ya sabéis que la gente que juega 7-28 el E3 etcétera sabéis que estos antitanques lo mejor estén en un solo sitio que únicamente enseña en el morro y es realmente como se juegan aquí simplemente como en la primera partida pues estaba un poco probando pues la movilidad a ver cómo iba recordad que no llevo ningún tipo de habilidad únicamente es los los módulos que he hecho antes la barra de carga la ventilación y el y el telescopio y bueno vamos a intentar ir por el 7-69 o el Vachar de este a ver si está por aquí pero el Vachar de este obviamente es inteligente no se ha quedado en el mismo sitio para que le enfrentáramos el proto y yo así que ahora tocará darse la vuelta en el caso en el giro no es mal giro pero obviamente podría ser mejor aquí me va a echar en las orugas y esta sí que me la ha colado pero bueno la primera la primera no fijaos aquí en el lock de daño que ha sido pues pacto crítico de antes bloqueado crítico y únicamente una ha entrado porque me ha cogido el lateral obviamente si juegáis el lateral de este tanque le podéis entrar por eso digo que tranquilos que OP no está se le puede entrar solo que por delante cuesta bastante más a ver aquí el 369 problema que son cargadores el bachat a un sitio 369 a otro me preocupa un poco porque son todo cargadores aquí quizá me lanzo demasiado a por el 369 obviamente él me traquea y como podéis ver ahora pues una con hit vale de acuerdo dos y otra más que me cuela sin ningún tipo de problema si no fueran hit también me la habría colado sin ningún tipo de problema de acuerdo así que ya veis que tirar lo brawler a veces no funciona tanto le ha entrado incluso el bachat de lado y aquí le ha rebotado al 369 por mal apuntado ya os digo esto que hago es la prueba de que esto que no hay que hacer con este tanque y obviamente es que priorizar las reparaciones por encima de todo lo bueno que sí que tiene es la recarga ya veis que recargamos muy rápidamente y aquí he tenido mala suerte porque si os fijáis el el log de daño fijaros aquí 401 solo que hubiera sido un pelín más alto el daño pues habréis matado al 369 aún así pues rebotamos casi 2000 de daño hicimos 2400 de daño ya habéis visto que el DPM se saca bien de acuerdo dispara bastante dispara bastante rápido este antitanque pero ya veis que contra cargadores y gente de esta no podéis lanzaros de esta forma obviamente de acuerdo yo simplemente lo estaba probando para ver un poco las capacidades y el aguante y todo porque a la que os traquean si no tenéis capacidad de reparación y yo ahora mismo la tengo muy baja pues obviamente ya veis que por el lateral os revientan sin ningún tipo de dificultad de acuerdo así como primera impresión digo bueno el DPM está bien como primera impresión el blindaje está bien el frontal está muy bien pero como podéis ver a la que os traquean y os cogen el lateral hasta un bachato o CT os entra sin ningún tipo de problema por los laterales es lo mismo que el E3 y el D28 vale vamos a ver ahora que tal las estadísticas pues nada estas fueron las estadísticas de la primera partida primera victoria con el TS5 ya lo veis aquí 52.000 créditos 2.000 de experiencia conseguida un único enemigo destruido que fue el Chrysler dos dañados bueno una partida bastante normal sin embargo como podéis ver aquí pues al final nos alzamos en segundos de daño con esos 2.400 de daño que está bastante bien obviamente el nuevo matchmaking también ayuda porque estando en el mismo tier pues hay menos probabilidades de que la gente te penetre pero bueno ya podéis ver que en fin casi 2.000 de rebotado 1.955 puntos rebotados 13 proyectiles disparados 11 impactos directos pero solo 6 penetraciones obviamente eso se le intercambia como con el Chrysler G pero bueno como primeras impresiones pues ya lo dije un tanque cuanta bastante un muy buen DPM así que hay que reconocerlo el DPM está muy bien y sobre todo pues hay que reconocer esto que no es un tanque muy móvil obviamente porque es más parecido al T28 y al E3 pero tenía que darme cuenta por mi mismo así que vamos ahora a ver la otra partida del vídeo y en esta partida pues ya me perdonaréis chicos estuve intentando encontrar un emparejamiento que fuera con tier 9 tier 10 pero debido justamente a la implementación del matchmaking pues sinceramente llevo toda la mañana intentándolo y no ha sido posible dar con rivales más poderosos así que por desgracia no os puedo ofrecer un enfrentamiento con rivales de tier 9 sin embargo lo que sí puedo ofreceros es la maestría con ese tanque que es la partida que os traigo a continuación creo que fue la séptima octava que hice con él de acuerdo de verdad que lamento no haber podido contar pues que debido al matchmaking que en parte es bueno pues no me he encontrado con gente de tier más alto imagino que con tier más alto pues lo de siempre hay que cargar un poco más de oro y imagino que según que tanques no les costará tanto penetraros las cosas como sean de acuerdo pero bueno de momento pues estamos aquí en ciudad fantasma y de momento pues me voy creo con los tanques pesados por el simple hecho de decir bueno estamos en tier 8 delante tenemos T-100 IS-3 FV son buenos calibres para probar un poco la resistencia de este de ese TS-5 porque el IS-3 tiene un cañón de tier 9 de acuerdo entonces pues a ver a ver con esto que tal aquí estamos con el 5-3-TP estamos en una zona un poco ya lo podéis ver un poco muy congestionada aquí también busco lo mismo que en Himmelsdorf que haya menos zonas donde pueden realmente flanquear que es donde este tanque pues sufe como cualquier otro tanque sin torreta así que de momento pues bueno están aquí el 5-3-TP el IS-3 aquí me han pintado digo bueno a ver si se apartan un poco y me dejan esta parte de aquí de la de la roca que es donde puedo estar escondiendo la barriga lo mismo que hice en el replay anterior en la parte del pasillo de 8 de Himmelsdorf y a ver digo a ver si el 5-3-TP me deja un poco aquí le han dado digo bueno está un poco dudando porque esta zona de vida fantasma es un poco tricky como dirían la gente anglosajona un poco engañosa entonces bueno si podemos intentar hacer algo sin exponer realmente los laterales que es lo que nos pueden castigar pero ves que el tanque si lo anguláis incluso un poco a ver aquí está el MX lo que está claro es que la precisión no es su fuerte ¿de acuerdo? la precisión del TS-5 no es que sea precisamente una de sus características fuertes ¿de acuerdo? hay más de un tiro que está a una distancia bastante cercana que veréis que no acierta y reconozco que a veces puede llegar a frustrar un poco ¿de acuerdo? tampoco podemos esperar tener la precisión de un S-1 ¿veis? ahora que me he puesto un poco de lateral pues obviamente el Indian Panzer me ha entrado sin ningún tipo de problema aquí bueno nos mantenemos trackeado por si alguien le golpea pero veis lo que os digo a la que os anguláis un poco más de la cuenta ¿de acuerdo? os pueden entrar sin ningún tipo de problema ya ves que el Indian Panzer me ha entrado con AP no ha distado AP-CR ni ninguna cosa por el estilo así que vamos a ver aquí ¿veis? lo que os digo de la precisión a veces que cuesta un poco seguramente disparé un poco tarde no sé si tuve un pelín de lag en ese momento no recuerdo honestamente así que nada ese equipo de momento con cero daños solo 300 de bloqueado no parece que la partida vaya a ir algo mejor porque la cosa está muy enquistada ya lo podéis ver aquí en el minimapa yo estoy cubriendo un poco ese I-3 a ver si el T-44 o alguien sale sale por aquí el I-3 está un poco tocado y veis que está ahí está el Indian Panzer sin ningún tipo de problema 403 ¿veis? rebotamos sin ningún tipo de problema y fijaos el DPM ¿eh? que en C-E volvemos a recargar angulamos un poquito solo para despistarle pero bueno al final lo mata el 5-3 TP pero ya veis que la recarga sin duda es uno de los puntos fuertes del DS-5 recarga mucho más rápido de lo que la gente se cree estamos ahora mismo en 7 segundos solo con la barra de carga imaginaos con raciones y hermanos de armas o sea os vais a menos de 7 tranquilamente y eso chicos es mucho para un daño de alfa de 400 veis aquí me ha entrado el FV hay que ir con cuidado porque si expongo la parte de abajo del chasis pues ya habéis visto que con incluso menos de 200 vamos a poner con 200 de penetración se le puede entrar sin ningún tipo de problema ante ese 5 ¿de acuerdo? entonces está este carro OP a ver OP no tiene dos características muy fuertes que son el blindaje si escondes la parte baja del chasis que aguantas muchísimo y el DPM que es muy bueno son sus dos puntos principales fuertes puntos débiles obviamente no tiene torreta y la dispersión ¿de acuerdo? la dispersión es un poco mala ¿de acuerdo? pero sin embargo por ejemplo la penetración de la hit es bastante buena son 300 y la penetración normal son 248 que está muy bien ¿de acuerdo? pero hay que aprender un poco a posicionarse y tener en cuenta que aguantáis mucho pero no sois inmortales llevamos solo 800 de daño con esos dos golpes que le hemos dado al Indian Panzer así que de momento vamos a ver si podemos hacer un poco más de trabajo porque ahora mismo realmente no estamos haciendo prácticamente nada tampoco quiero exponer mucho porque he visto antes que el FV me golpeaba en la parte baja así que digo bueno a ver si ahora el TP me deja ser un poco ahora parece que el TP se va digo bueno aprovecharemos ahora que el FV ha disparado a ver si desde aquí podemos hacer algo aquí no lo acabamos de ver bien pongo un poco más aquí ahora parece que sí rebote es difícil darle pero veis si escondéis un poco las cartas y os ponéis así pues sí que le podéis dar 426 este es un roll ya un poco más más alto y fijaos volvemos a estar recargados es lo que os digo el DPM sin duda es una es uno de los puntos fuertes del TC5 la depresión es uno de los malos también 5 grados es muy poquito y a veces según circunstancias tenéis que pensaros el salir porque os encontráis que no vale la pena subir para dar el tiro porque os ponéis todo el lateral os pueden traquear os pueden dejar inmovilizados y a partir de ahí ya os podéis imaginar lo que sigue aquí digo bueno la cosa va a ser de 6 creo que podemos avanzar un poco así que intento a ver si puedo darle al FV a ver aquí perfecto sin problema 436 fijaos el roll de daño rebotamos el FV ahora sí porque le hemos veis a mí me ha dado el Scorpion el Scorpion tiene una penetración bastante buena me ha dado también el I-3 porque estoy enfocando el lateral así que estas son las cosas que hay que tener muy con cuidado con el TS5 a la que os anguláis un poco más podéis exponeros a un golpe en ese sentido de la artillería pero veis otro rebot del I-3 otro rebot del Scorpion yo aquí tiro un poco a ciegas el tema está en no angularse demasiado angularse un poco no es malo angularse un poco no es malo porque habéis visto que a veces incluso haces que la gente intente disparar a puntos que vas a rebotar así que podéis jugar un poco en la angulación para intentar que rebote un poco abajo etc pero no os paséis porque a lo que os pasáis habéis visto que sufrís bastante aquí por suerte tengo el cadáver de este de este Somua que obviamente va a hacer que únicamente exponga la parte la parte de arriba del chasis y aquí va a ser muy complicado veis la dispersión lo que os digo la dispersión no es buena realmente estamos a 405 metros realmente es una distancia un poco larga pero veis es lo suficiente para que si apuntamos un poco bien pues podamos darle un estrés en la parte frontal de las placas delanteras que es el punto de vista del estrés ya lo dije en un vídeo hace muchos meses que casi diría que muchos años necesito hace un par o tres años que lo dije y aquí pues nada de momento con solo 220 de vida lo que hay que hacer es es intentar estar vivo el más tiempo posible aquí pintan el estrés otra vez apuntamos bueno le trackeamos pero fijaos ahora que el estrés creo que se vuelve a reparar y pum le volvemos a dar otra vez 7 segundos eso es lo bueno del de este tanque lo se va a disparar otra vez le volvemos a dar en la parte baja y fijaos que tenemos ya 2700 de daño sin haber hecho realmente mucha cosa ¿de acuerdo? es por eso que tiene un DPM tan grande el TS-5 porque entre el alfa que tiene y el DPM o sea sí el DPM que tiene bueno el ratio de fuego vamos a decirlo así la recarga que tiene más que el DPM hace ahora sí que el DPM sea bastante elevado porque tiene una recarga muy decente y un daño alfa medio muy decente de hecho elevado 400 así que si lo dejáis vivo el tiempo suficiente pues ya veis que puede hacer daño elevado sin ninguna con no mucha dificultad ¿de acuerdo? obviamente yo estoy he sufrido bastante he sufrido bastante del Scorpion del East-3 en esos dos golpes laterales que he palmado ahí prácticamente 800 de vida pero ya hemos casi 3000 ahí está el Scorpion ahí está detrás no podemos darle nos quedan creo que es el el Ferdinand, Scorpion y los Reign vale la artillería aquí es que más me preocupa por el tema explosivo bueno me han sacado al Ferdinand perfecto solo quedan el el Scorpion y en la Lorraine así que podemos ir avanzando directamente no vale la pena esperarse aquí así que iremos a buscarles directamente a ver si el FV nos puede pintar un poco y si salen por ahí pues imagino que les podría golpear antes que ellos a mí a ver el FV pinta ahí está la artillería perfecto yo creo que lo podrá sacar sin ningún tipo de problema me interesa más a ver si sale y sale el Scorpion la artillería vale no ahí está el Scorpion ojito que nos sale delante nos rebota un golpe y fijaros en el DPM antes de que pueda volver a dispararnos pam fuera 3000 de daño sin ningún tipo de problema con el TS5 pues como os he dicho anteriormente aquí tenéis la maestría en el TS5 con una victoria 65.000 créditos 1200 puntos de experiencia un bono nos dieron obviamente el muro de acero la prueba de proyectiles el fue efectivo de manera de Dios matón etc aunque solo hicimos una baja y dañamos únicamente a 5 tanques pero rebotamos bastante de hecho ya podéis ver aquí que estamos en la cima de nuestro equipo en lo que a daño y experiencia también se refiere con 3273 puntos de daño ya habéis visto que no es nada difícil hacerse un daño importante con este tanque de acuerdo y también en experiencia hicimos bueno el Scorpion enemigo lo hizo mejor nos sacó 100 puntillos más de daño así que no pudimos alzarnos con el gran calibre seguramente pero bueno ya podéis ver aquí 1800 puntos rebotados con el blindaje en la anterior también fueron casi cercanos a 2000 no es raro hacer 2000 y pico de daño de rebotado con este con este tanque y en otras partidas que no he subido al canal pues me dicen incluso unos 3000 3500 depende de quien te toque y si dan muchas veces pues obviamente les cuesta mucho y ahora veis aquí 16 no 18 proyectiles disparados 12 impactos 9 penetraciones también lo que os digo la dispersión se nota realmente y ya veis 1100 una distancia de más de 300 metros y 624 debido a la asistencia en fin ya habéis visto un poco como es me sabe mal no ver usted en una partida con tier más alto pero honestamente chicos es que no he sido capaz porque con el matchmaking nuevo que es algo bueno no me ha salido ningún tier 10 y ningún tier 9 así que tampoco podía estar dos días intentando esperar esto porque la maratón empieza ya y queréis saber cómo se tanque y por eso tenéis que sacar el vídeo hoy de verdad que lo siento pero bueno vamos a ver ahora las conclusiones finales así que nada chicos en general pues ya os digo para mí es un mini E3 en tier 8 si bien es cierto tampoco puedes confiarte en exceso porque si no estás seguro de si estás ocultando bien la parte baja o que no pueden darte en la cúpula te puedes llevar más de una sorpresa eso también tengo que decirlo tenéis que tener en cuenta también que a cortas distancias la gente va a tiraros a la cúpula y os va a entrar sin ningún tipo de problema con 200 o más de penetración sin embargo las dos características principales que defienden al TS5 son sobre todo el aguante de que podéis aguantar muchísimo con el frontal y el ratio de fuego que sorprende mucho a la mayoría de gente lo habéis visto por ejemplo con el tema del Scorpion de que le hemos disparado prácticamente dos veces antes de que él pudiera pudiera volver a disparar entonces esto realmente hace que el TS5 sorprenda mucho con el DPM lo podéis jugar incluso alguna vez un poco más a Brawler como en esta última partida sin embargo tenéis que tener muy en cuenta eso que es un antitanque sin torreta y que en el momento en que os rompan un par de veces las orugas y no tengáis las reparaciones al máximo pues prácticamente os podéis dar por muertos quien haya jugado el T28 Prototype seguramente se le parecerá mucho así que nada sobre si lo recomiendo o no pues hombre si no tenéis ningún antitanque que aguante mucho es decir si estáis muy habituados a antitanques más frágiles pues este es un juego totalmente diferente si os gusta más un antitanque que aguante más que pueda recibir más de un tiro y tenga un buen DPM pues sinceramente no estará mal conseguirlo así que nada a partir de aquí juzgadlo vosotros mismos con las estadísticas o con los datos que yo os he puesto si necesitáis mirar el vídeo otra vez para ver un dato más lo pausáis y así podréis ver los datos que salen por ejemplo por ejemplo aquí o en algún otro sitio del Time GG y nada chicos a partir de aquí cada cual que opine y que piense lo que quiera yo creo que no está mal tenerlo pero tanque roto yo creo que no está vale no está porque se le puede matar fácilmente no tiene torreta etcétera pero tampoco es algo totalmente normal así que a partir de aquí vosotros mismos espero que os haya gustado el vídeo gracias por estar hasta el final y nos vemos en el siguiente un saludo y hasta luego y nos vemos en el próximo chau chau